5 Nights Tonight Sé bienvenido al terror, siente el horror This is alright Cinco noches es un infierno Para salir yo lo intento Mejor que estemos atentos Después de la noche Todo se vuelve más duro Siento no estar a la altura Tengo resaca, beben paredes Sangre color de pintura Después de la doce se vuelve locura Llega a mi memoria aquella tortura Son los cinco infiernos de Freddy Fazbear Dime si quieres mejor que no voy a Me sigue boney Tras la pantalla mejor están lowly Ese terror tras ventanas está roaming Miro a la cambio que se me ve foxy homie Escucho como guardería Vuelo por la tubería Viene con la pizza iría Pero viene chica me ve dulcería Five night Today Se bienvenido al terror, siente el horror This is alright Cinco noches es un infierno Para salir yo lo intento Mejor que estemos atentos Five night Tonight Se bienvenido al terror, siente el horror This is alright Cinco noches es un infierno Para salir yo lo intento Mejor que estemos atentos, que no haya ni un movimiento Circus, babies, pizza, world, ser bienvenido al terror En este cuarto se siente tan frío, mira y lo sonrío, será aquella voz que guió Para cuidarte, voy a salvarte, no tengo temor Que voy a darte, para que baje, la fuerza valió Grala de valora con la daza de la muerte, subiendo la noche sabes que no puede verte Voy por la noche tres, aumentando el estrés, yo no soy mi padre, quiero que todo esté bien Junto a Fight and Freddy, todo está muy heavy Welcome to my day, baby go to die Five night, tonight, sé bienvenido al terror, siente el horror, this is alright Cinco noches es un infierno, para salir yo lo intento, mejor que estemos atentos Five night, tonight, sé bienvenido al terror, siente el horror, this is alright Cinco noches es un infierno, para salir yo lo intento, mejor que estemos atentos Que no haya ni un movimiento Cinco noches es un infierno, para salir yo lo intento, mejor que estemos atentos Un infierno, para salir yo lo intento, mejor que a un hombre no necesito, mejor que estemos atentos ¡Suscríbete al video! Sonido, para salir yo lo he jugó a la comida